Se inauguró la nueva tribuna, que vamos a ver imágenes que nosotros registramos desde el aire de la nueva tribuna, cómo luce el estadio ahora, el estadio de Sarmiento. Las vimos estas imágenes ya aquí en Telejunim, pero bueno, queremos compartirlas con ustedes. Esa tribuna fue inaugurada entonces este viernes en el Club Atlético Sarmiento. Por lo tanto, estuvo el acto precedido por Víctor Roncati y habló también el presidente de la Liga Deportiva del Oeste, Claudio Yopolo, y el presidente, Fernando Chófalo, presidente de Sarmiento. Dijo, Mario Meoni fue uno de los que nos empujó a hacer esta obra tan importante. Este grupo de trabajo se basó en hacer estructuras sólidas para el club y al margen de los resultados tenemos convicciones sólidas que las obras son las que hacen crecer a las instituciones y que quedan para el futuro. Por eso pensamos que lo que venimos realizando a lo largo de los años es lo que enaltece a nuestra institución. Lo dijo Chófalo entonces esta tarde. Y también estuvo presente el intendente Pablo Petreca y la diputada Valeria Arata. No estuvo Mario Meoni. Se pensaba que sí, pero Mario Meoni estuvo en Tigre reunido con Massa y no estuvo presente esta tarde allí. Y bueno, como dijo Chófalo, Mario Meoni fue uno de los impulsores durante su gestión de esta tribuna. Que así luce en el nuevo estadio de Sarmiento. Digo nuevo estadio de Sarmiento porque bueno, tiene una nueva tribuna. Una nueva tribuna.